Siempre soñó con ser actriz, pero hasta hoy María no vio realizado su sueño. También Osbel y su nieto develaron la historia familiar para un audiovisual. El pasado año, durante cinco semanas, estudiantes de México, Brasil, España, República Dominicana, Haití, Bolivia y Cuba, de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, investigaron, escribieron guiones y grabaron retratos de hombres, mujeres y niños de la comunidad del Jovero. Allí los acogió la sede del Teatro Los Elementos, donde el fruto de aquel adiestramiento docente de la Cátedra de Documentales se estrena ante sus protagonistas. Fue muy bonito trabajar en una película. Me divertí en cantidad con mi primo y con Arnaud y con él. A veces grabábamos de noche, por el mediodía, el sol y así estábamos, hasta aquí, bueno, se hizo ya. ¿Usted cree que la historia representa esa parte de la vida de ustedes? Bueno, sí, porque te voy a hablar de que a mí me encantan los animales. Para mí ha sido muy emocionante ver una Kumanayawa recreada desde el cine por primera vez en estos ocho documentales y hasta me he sorprendido con cosas que están en la cotidianidad y que uno, por la prisa en que vive, por las cosas a las que se dedica, no las mira. Un ejercicio creativo desarrollado durante años en la Sierra Maestra, pero según su coordinador Luis Alejandro Llero, en 2023 cambió las locaciones para el lomerío del municipio Cienfueguero de Kumanayawa. En la Premier Armando Carranza Valladares, primer secretario del partido en la provincia y el Premio Nacional de Artes Plásticas Nelson Domínguez, considerado parte de esta comunidad donde tiene su estudio Galería Rural. Siempre lo he dicho y lo digo, yo quisiera ser actriz, pero bueno, ya a mi edad, ¿ves? Pero no pude alcanzar a serlo cuando más pequeña, ¿ves? Porque bueno, no sé, no tuve esa... Pero María, hoy usted fue actriz. No sé, es verdad. Se está dando cuerpo a una oralidad, a una cultura subyacente que no está en los celulares, que no va a estar nunca en el internet, que es la de la vida y la cultura de un pueblo. Historias cuyo registro es aspiración de teatro Los Elementos un día y que por ahora realizan jóvenes de Argentina, Brasil, Suiza, Austria, España, Colombia y Cuba en busca de nuevos protagonistas y sus historias para llevar al cine. Ismari Barcia, Notisur.